Ahí estás a motivar, pero no, a ver, espera, para eso está ahí, está, pastor, listo ahí. Bueno, un saludo desde la fortaleza de Masaya, el tiempo de Herodes, lo ha destruido, por supuesto, queremos mandar un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Dios les bendiga. Pastor, mándales un saludito y compárteles un texto bíblico que tengas en el corazón de evangelismo y una oracióncita de fe para que muchas almas lleguen a los caminos del Señor, pastor, ahí en dos minutos. Pues en este tiempo que tanto necesitamos tener hambre y sed de justicia, de Dios, pues qué mejor que confiar en la palabra de Dios, sabiendo que Dios siempre tiene la última palabra y qué seguridad y qué esperanza es vivir sabiendo que la última palabra la tiene Dios. Acordémonos de Juan VIII, cuando aquellos fariseos traían a la mujer adúltera. La tiraron a los pies de Jesús, avergonzada, imaginaros el trauma, imaginaros la vergüenza, imaginaros aquellos hombres con las piedras en la mano, buscando no solamente matar a aquella mujer, sino el fallo de Jesús, vinieron a tentarle. Hoy en día nos pasa también a nosotros igual. Las tentaciones nos golpean, nos atacan las circunstancias, nos golpean y nos atacan con el único propósito de que el enemigo está detrás para robar, matar y destruir nuestras almas. Pero como bien digo, Jesucristo, el Salvador, Él está de nuestra parte. Y trajeron a Jesús, a los pies de Jesús, esta mujer. Y esta mujer, allí como digo, avergonzada, traumatizada, imaginaros cuántos traumas no tenemos, cuántos traumas hemos pasado, cuánto abuso, cuánto desorden, cuántas heridas, cuántas palabras que nos han dañado y marcado y nos han rechazado y han golpeado y golpeado nuestra alma, hiriéndonos, creciendo en rechazo, creciendo en amargura, en tristeza, en rencores, acomplejados. Pero lo importante de esto es que Dios es amor. Y cuando esta mujer fue llevada a los pies de Jesús, allí como digo, aquellos que esperaban que Jesús dijera lo que ellos querían. Esta mujer ha sido hallada en acto adultero. La ley de Moisés dice que hay que matarla a pedradas. Jesús se agachó al suelo. Y en aquel momento hubo un silencio. Pienso que un silencio eterno. Porque se estaba esperando la palabra de Jesús. Condenación o liberación. Todos en silencio. Todos con las piedras. Me imagino a los discípulos allí, esperando a ver qué decía Jesús. Porque ellos sabían que la ley de Moisés. Pero él vino a cumplir la ley. Jesucristo es la esperanza. Jesucristo es el que sana, el que liberta. Jesucristo es el que con su sangre preciosa nos limpia y nos restaura y nos levanta. Él es el restaurador, el redentor, el que liberta. Y hoy Jesucristo puede traer libertad también a tu vida. Si te encuentras también así, avergonzado, humillado, sin esperanza. Si te encuentras enfermo, decaído en prisión. Si te encuentras con condenación, porque a esta mujer la estaban condenando. ¿Cuántas personas se encuentran en condenación por cualquier cosa, por fracaso, por pecados? Porque no saben cómo hallar esa solución. Jesucristo la esperanza y la solución para ti hoy. Jesucristo se volvió a incorporar, se puso de pie y dijo así, estas palabras que son eternas. Si alguien está libre de pecado, lance la primera piedra. Dice que desde el más joven hasta el mayor, todos soltaron las piernas. ¿Por qué los mayores? ¿Por qué los jóvenes? Los jóvenes tienen pocas cosas en su conciencia. Pero hoy los mayores tienen muchas más. Porque las han ido acumulando. Entonces, ¿cuántos pecados, cuántos pesos tendrían estos fariseos? También conocían la ley. Yo no sé lo que Jesús escribiría en el suelo. Pero a lo mejor puedo imaginar y puedo pensar que Jesucristo estaba escribiendo. Carpintero, engañas por la madera. Carnicero, no dan la carne correcta. A cada uno, a lo mejor, pienso yo, les estaba poniendo. Su falla, su pecado, su debilidad. Todos se empezaron a marchar. Yo me imagino a aquella mujer que fue valiente. Y con esa valentía habló al maestro y le dijo, todos se han marchado. Y le dijo al señor, todos se han marchado. Los que te condenaban se han ido, sí. Pues yo tampoco te condeno. Aleluya. En paz y no peques más. Pastor, qué alegría. Gracias por su mensaje, Pastor. Y una oración para rematar a las personas que van a llegar a los caminos del Señor, que repitan una oración de fe. Ora conmigo y dice, Señor, bendice mi vida. Bendice mi vida. Agarra mi ser, mi alma, mi mente. Bendice mi mente, todo lo que soy, lo pongo en tus manos hoy, porque tú eres mi esperanza. Qué mejor que en tus manos. Y gracias por tu palabra, de esperanza, de salvación. Me entrego hoy y me pongo en tus manos. Diciéndote, eres mi Señor y mi Salvador y el dueño de mi vida. Gracias por limpiarme mis pecados con tu preciosa sangre. Gracias, Jesús. Gracias porque eres un Dios de amor. Gracias. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias. Aleluya. Pastor, venga, al lado de la bandera. Al lado de la bandera. Aleluya. Gracias.